Hola, el día de hoy les vengo a hablar de lo que es la administración pública. La administración pública se puede entender desde un nivel estático y un nivel dinámico. En el caso del nivel dinámico se explica como la acción del sector público en ejercicio de la función pública administrativa. En este caso, con decisiones y disposiciones que sirven para el cumplimiento de las leyes de interés público. En este caso tenemos también otro punto de vista que puede ser la administración pública a vista desde un nivel estático. Como tal sería la estructura integrada por las instituciones depositarias de la función pública administrativa. Estas pueden ser centralizadas, descentralizadas y van recayendo por autoridades. En este caso tenemos lo que sería, por ejemplo, nuestro presidente de la república que está a la cabeza y de ahí el congreso, cámara de diputados, cámara de senadores y pues como, claro, todos esos órganos están para servir a los mexicanos, a la soberanía nacional. En este caso nosotros tenemos la capacidad de elegir a nuestros gobernantes. Tenemos el derecho al voto y a ser votados. En este caso quiero hablarles de que la estructura de la administración pública está compuesta de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso lo podemos ver en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero que sepan que el Estado tiene órganos descentralizados y centralizados, pero todos ellos sirven para dar administración pública a las personas, para brindar agua, luz, agua potable y que realmente los mexicanos vivan en condiciones de igualdad, seguridad y que mejoren también en lo que sería el sector económico, socioeconómico, político. En este caso lo más común es que la administración pública se piense que se da solamente a nivel ejecutivo, pero también se da a nivel legislativo y judicial. Por ejemplo, para mencionar algunos órganos descentralizados serían el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, que a pesar de que tienen el mismo orden jurídico de lo que sería el Estado, no tienen la misma estructura de tal manera. Se puede decir que son independientes, pero sirven para dar administración pública. En este caso tenemos que recordar la... Me gustaría mencionarles lo que sería la definición de administración. Pues la administración es una disciplina que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar cualquier proyecto, cualquier trabajo, de manera que se puedan alcanzar los objetivos. Hay que saber que la administración surge de acuerdo a las necesidades. La administración surge para cubrir necesidades, para cumplir objetivos. Ya puede ser en la familia, en el Estado, en la iglesia, en el matrimonio, y se busca para resolver necesidades. Deben de saber que la administración pública se busca que un buen administrador no va a trabajar, va a hacer que otros hagan por él, va a delegar autoridad. Por medio de la autoridad va a lograr los objetivos. Quiero también que sepan que la administración tiene cuatro características. La universalidad, especificidad, unidad temporal y unidad jerárquica. Aplica también para la administración pública. Un dato importante es que en 1957 la UNAM aprobó la carrera de administración de empresas. Ese es uno de los logros más grandes. Tenemos la administración pública como el conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa y por medio de los servicios de obras públicas, por la ejecución de obras y la relación de actividades socioeconómicas, busca el bien común. Eso tiene una pequeña correlación con lo que sería el derecho. El derecho es el conjunto de normas imperatributivas que se dirigen a un grupo de personas con el fin de perseguir el bien común. La administración pública no está peleada con el derecho, al contrario, van de la mano. También quiero que sepan que la administración pública se utiliza la función administrativa y esta existe en diversas formas. La centralización, descentralización, concentración y desconcentración. Todas son aprovechables para el ámbito político-social. La administración pública respeta jerarquías. En este caso tenemos el caso del presidente. El presidente está a la cabeza, luego siguen los congresos que están formados por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Senadores, 128, 500. En este caso, el artículo 82 de nuestra propia constitución nos menciona los requisitos para ser presidente de la república. El artículo 89 nos habla de las facultades de presidencia de la república y el artículo 50 nos habla del poder legislativo que se deposita en el Congreso de la Cámara de Diputados y Senadores, como se les venía diciendo. Ahora se preguntarán, ¿y esto para qué? Quiero que entiendan que la administración pública tiene como objetivo ayudar a perseguir el bienestar social. El Estado no se rige por sí solo. Eso depende, está en la soberanía nacional. Eso lo vemos en el artículo 39 constitucional, el cual nos menciona que la soberanía nacional se encuentra directamente en el pueblo. También quiero que sepan que el artículo 31, fracción cuarta, nos habla de las obligaciones de los mexicanos, que estamos obligados a contribuir al gasto público en proporcionalidad a nuestros ingresos. Esto es obligación para mejorar, para esas obras públicas, para esa luz. El Estado no se rige solo, se rige de nuestros ingresos. Es por ello que la administración pública es importante para saber en qué se van a aplicar esos recursos económicos. Además de que el Estado tiene la obligación de darnos un plan de desarrollo nacional. Eso lo podemos ver en el artículo 25, el cual nos dice que corresponde al Estado a la rectoría para el desarrollo nacional. En el artículo 26 nos menciona, el Estado desarrollará e implementará un sistema económico para el desarrollo nacional. ¿Ven? Aquí todo se relaciona. Aquí le está dando la facultad, la capacidad para llevar a cabo la administración pública de nosotros, el pueblo mexicano, para estar en condiciones de igualdad, libertad y seguridad. Para eso es para lo que sirve la administración pública. ¿Ok? También es importante que sepan de las facultades que tiene el Congreso. Ese se ve en el artículo 73, fracción de la séptima a la 29. Nos dice que, bueno, en este caso el Congreso establecerá los impuestos, los límites de los estados y contribuirá al gasto público. Bueno, de ese dinero que se recaudó, hay un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. Para eso sirve la administración pública, para administrar esos recursos. En el presupuesto de ingresos es lo que se recaudó fiscalmente, el fisco mexicano es lo que recaudó. Y de egresos es lo que va a aplicar. ¿En qué lo va a aplicar? ¿En cuántas obras públicas? ¿En qué estados? ¿En qué lugar? ¿De acuerdo a las necesidades de cada área geográfica, de cada parte del país? ¿Es para ello que es tan importante la administración pública? Bueno, sin más por el momento, me despido de ustedes. Mi nombre es Dilan Fernando Acevedo Jiménez. Espero les haya gustado este video. Y estaremos subiendo más cosas relacionadas a la administración pública. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!